Felicitarlo a la asociación que hoy son beneficiarios de este subsidio, que el gobierno de la provincia viene apoyando a todos los clubes de la provincia, a todas las asociaciones, en este caso federaciones. Hemos entregado ya con el gobernador a muchos beneficiarios y creo que es importante esto, la ayuda que le da el gobierno a estos clubes, a estas asociaciones, porque realmente hay que decirlo que tienen los papeles al día, es muy importante, a todos los clubes, nosotros del Ministerio de Deportes estamos trabajando con todos los clubes de la provincia y tratando de poner en condiciones, hay más de 350 clubes inscriptos ya en la provincia, y bueno, eso es el trabajo importante que se está haciendo, ¿no es cierto? y felicitar a la comisión directiva, y bueno, creemos que estamos en el camino correcto y es poco el compromiso que tiene el gobierno de la provincia con el deporte. Así que muchísimas gracias, señor gobernador, por esto.